Nuevamente, los padres de familia del Colegio Inmaculada Concepción en el distrito de José Luis Bustamante y Ribero reclamaron por la falta en el compromiso de la instalación de servicios higiénicos en el plantel. Estamos esperando porque el consejo dijo que hoy lunes nos traían los baños químicos, así es que dirección también estará viendo ese tema, o venir al consejo aquí. Pero al momento todavía no hay los vehículos con los camiones. No, nada todavía. Me imagino que están trayendo. Alguna solución debe de tener porque los baños químicos son exclusivamente para los niños, para los varones. Como se recuerda, la semana pasada padres y profesores protestaron a las afueras de la Municipalidad de José Luis Bustamante, donde hubo un compromiso de arreglar los problemas por parte de las autoridades, pero este no se cumple. Tengo entendido que ya han habilitado algunos servicios higiénicos. Bueno, ya inició, ya han entrado todos los alumnos. ¿Son las condiciones en que usted esperaba que su hijo inicie? Obviamente no, porque hubiera sido excelente que esté al 100%, ¿no? Esté al 100%, pero sin embargo, ¿qué podamos hacer? Pero al menos se ha iniciado hoy día, ¿no? Las clases presenciales, eso es lo más importante. Esperando que la constructora que nos termine, porque hemos ido el día lunes a reclamar, porque hasta ahora no termina y los niños no pueden, ¿cómo se llama? Estar en las clases así, con los baños, que les falta pintar, con unos acabados. Bueno, hemos ido, ¿cómo se llama? A pedir a la municipalidad que nos facilite, que nos apoye, para que la constructora termine, pues, en un... porque no ha terminado en el tiempo que ha dicho, por eso se le ha dado un plazo. Pero esperemos que termine ya, porque... pero gracias ya nuestros niños están en las clases, van a poder, ¿cómo se llama? Tener una educación y aprender, pues. Correcto. Según los padres de familia, la falta de los baños pone en riesgo la salud de sus hijos, que retornan a la presencialidad después de meses. Por ello, piden a la empresa Vulcano acelerar los trabajos y culminar lo más antes posible. Pero faltan, porque nos prometieron la empresa Vulcano para el 22 de este mes, pero nada, yo vi que no acabaron nada. Y también el día que venimos, el día sábado, a limpiar las aulas, todavía no han acabado y es muy lejos donde van a venir al baño nuestros hijos, ¿no? Hoy día todavía no están los baños. Claro, no están también. No nos dejaron ingresar y por lo tanto no puedo opinar de eso. Entonces, espero que haya más rapidez de la empresa Vulcano. Definitivamente, que cumpla con el trabajo que se ha comprometido, ¿no? Y que se lee, ¿no? Obviamente, lo más pronto posible, porque es importantísimo el tema de los servicios higiénicos, ¿no? Más aún en esta época de la pandemia.